Lo menos chévere, más falso, de peor gusto, más ladrón, más racista, clasista, doblemoralista que se ofrece en la parrilla de los individuos de este país, en obra negra siempre, es el político promedio, hegemónico, mafiosón, electorero y clientelista. El mismo de siempre, el de estas elecciones regionales, derechoso, frente nacionalista, que se reelige a punta de clientelismo o delito electoral y que campea en los territorios y municipios como un chulo, presto a caer sobre la carroña de una democracia francamente en descomposición. El prototipo de ese político colombiano, más que por su cultura política o por su ideología, generalmente ni sabe qué es eso, es identificable por sus rasgos sociales, políticos y sus costumbres. Es decir, más por lo que hace o deja de hacer que por lo que piensa o por lo que propone. Ese personaje sienta precedentes que los demás siguen. Por ejemplo, alguna vez, empezando, dijo que la corrupción debía siempre andar en sus justas proporciones y así se ha hecho, así se hace y así se hará para ellos. También se le ocurrió en un relámpago de inteligencia militar consolidar una tesis desproporcionada, que en este país hay gente que se autotortura para desacreditar a los organismos de seguridad del Estado. El político hegemónico colombiano que se ha reelegido en estas elecciones viene de algún partido tradicional, pero como por esos lados la competencia se les ha vuelto dura por tanta ambición y tantas ganas de coronar, se inventa el suyo. Es, sustancialmente, eso sí, neoliberal, rasgo contemporáneo fundamental para el negociado, que es lo que les interesa. Como todos, pues nuestro prototipo escala, trepa, desde los consejos municipales o las JAL hasta llegar a la gobernación de su departamento o a la alcaldía de una capital. Una vez allí, suele utilizar de manera, digamos, cuando menos contradictoria, pues los dineros públicos. Para ese político prototípico, en Colombia es muy importante una palabra que ellos usan, hacer vueltas, y claro, debe ser un avión. Si lo logra, y a veces eso pasa, desde ahí va pidiendo pista para grandes cosas. Parte de su acción política, piadosa, porque él es ultracatólico, es dar licencias. El político debe tener finca, bueno, no, mejor, fincas, no lejos de los aeropuertos y de importantes ciudades para acudir a tiempo a su cita con la historia. En sus fincas para afincar Berbigracia, su autoridad construye una relación dialéctica con sus trabajadores amenazándolos con que les va a dar en la jeta. Para él, eso de la plata, pues es un asunto más bien fácil. Cree y comulga con la posibilidad de hacer cualquier clase de empresa rapidito y sin agüeros, y como sea. Esas creencias de desarrollo de la inversión de valores y del culto al trabajo, pues se la hereda de una manera muy educada a sus seguidores y a sus hijos. En materia legislativa le interesa la no permanencia de la ley. Unas veces sí, otras no, depende pues de la coyuntura, del articulito. Tiene una visión de la política antipolítica, pero no por alternativo o marginal, sino porque generalmente es un enfermo del poder, del poder en sí mismo. Las instituciones le importan poco y las aprovecha de todas maneras. Detesta la justicia pública y le gusta la justicia privada. Para él, la izquierda, aún ahora en el poder legítimamente elegida, no hace parte del equilibrio de la democracia y de la alternancia, sino del terrorismo. Como buen político, se rodea de personas que están al nivel de sus escrúpulos. O sea, ñeñes. Enamorado de la plutocracia, piensa que todo se puede comprar, pues hasta los votos. O como el traqueto, no hace nada porque todo lo compra hecho. Cree que solamente los empresarios merecen la ayuda del Estado, porque los pobres pues nunca han sabido qué hacer con la plata. Suele dejar este prototipo una larga y aromática cola de corrupción con un país vuelto, pues, lo que sabemos. Le gustan las sentencias rebajadas y los archivos para los que solían darle votos y cree que el Estado, pues, sigue siendo mi opinión y le gusta, a pesar de todo esto, que lo respeten, porque es respetable. Bueno, se me queda el 95% del perfil de nuestro político prototípico en el tintero político de las regionales. La lista de sus características puede ser más larga que ocho años en el poder. Ese ser regional que si pudiera no se bajaría del caballo en Antioquia o en Casanare, donde esté, a veces no es necesariamente de extrema derecha. Pues, para coronar basta que haga parte de las tradiciones que son quienes la eligen. El pequeño o mediano político regional, frente nacionalista, tiende a parecerse a imagen y semejanza en todas las mañas al gran ejemplo nacional de todo eso, al gran colombiano.